El video para revivir el taller Bro, me hizo mote hermano Me hizo mote, ese me hizo mote Uno me hizo mote bro Ese uno de esos es tóxico hermano Hey gente, estamos jugando a doble escuadra clasificatoria Con mi hermanito Alex Y con los seguidores Y nos encontramos con esta escuadra súper tóxico Estos tipos eran unos asquerosos Re tóxicos gente, la verdad es que horrible Y pues quiero que vean como los Hacemos papillas gente, así que vean el video Mira, 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 mira Mira, mira, mira Son unos tóxicos hermano Nada gente, me recontra súper molesté Y le dije a mi hermanito Alex, Alex salganme muy franco Vamos a ver como revienta esta escuadra Y hermano, apenas me dieron el doble franco Gente, tienen que ver lo que sucedió Porque les mostramos que los lobos Son los que matan, así que disfrutan este video No olvides dejar tu sexy sensual Like y compartir el video Ahora si, sigan viendo Primera sangre Acá es una bomba, acá es una bomba Acá es una bomba, acá es una bomba libre Eh, hay una por donde está el enemigo Asesinato doble Mare, está detrás de esa pared, va a tirar una bomba, va a tirar una bomba, ten cuidado Asesinato triple Objeta Debo tan Debo tan Primera sangre Quis, no, win, win Un buen horrio Ya lo remataste, ya lo remataste ya que remata el muerto gente en esa parte yo pensé que estaba todo más tranqui éramos 3 contra 1 prácticamente pues ya estaba super relajada y dije ya está hecha la partida pero pues el compa este que sobrevivió jugaba super bien, echaron la escuadra super poderosa, tengo que decir que eran unos cracks pero nada gente mi escuadra pues cayó gente cayó, los chicos estaban en el suelo y dije no, que hacemos ahora pero nada gente, esto es lo que pasa no, esto ya yo no puedo ir no, esto ya lo tienes motis, motis 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 el miedo es tan real como este disco la gente muere cuando teme que no puede y eso es porque desde aquí no miro al cielo cuando llueve tu beta